¡Golman Cárdenas! ¡Golman Cárdenas! Me dolía su canto perder El día que se fue me dio nostalgia Me dolía su canto perder Mi sol salgo a giro claudicaba Sus razones no quise comprender Mi sol salgo a giro claudicaba Sus razones no quise comprender Ay, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno Volvió silvestre, canto con el alma Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno Volvió silvestre, canto con el alma Vuelve mis parrandas, mi hermano del alma Vuelve mis parrandas, hombre, mi hermano del alma Jorge, la cutirre y la señora Ibex Saludos a Beli, muchas gracias Oye, palomo, gózate, gózate lo que está bueno Viva toda Colombia, le cose regado por todito el mundo En los continentes, miles de colonia La gente lo quiere, lo adora, lo acoge, aunque no es oriundo El mejor es silvestre, lo sé Aunque diga que no, noble ser por su canta guajira Su hermano Luis Calonso con él Manejando recuerdos de antier Durumita querida El día que se fue me dio nostalgia Me dolía su canto perder El día que se fue me dio nostalgia Me dolía su canto perder Mistro, salvo a giro, claudicaba Sus razones no quise comprender Mistro, salvo a giro, claudicaba Sus razones no quise comprender Abuelo, 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 abuelo Volvió silvestre, tanto con el alma Tabuelo, tabuelo, abuelo, abuelo, abuelo Abuelo silvestre, tanto con el alma Vuelven mis parrandas, hierbando del alma Vuelven mis parrandas, hombre, hierbando del alma Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno Volvió silvestre, canto con el alma Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno Volvió silvestre, canto con el alma Vuelven mis parrandas, hierbando del alma Hierbando del alma, vuelven mis parrandas Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno Volvió silvestre, canto con el alma Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno Vuelve un silvestre, canto con el alma Vuelve mis parrandas, mi hermano del alma Mi hermano del alma, vuelve mis parrandas